Hola, muy buenas amiguitos de Youtube Aquí estamos, esto que os he comentado Esto es todo o nada, bonita cuchillada para empezar Pero que sepáis que no voy a ganar esta partida Bueno, lo que vais a ir viendo Prácticamente es una partida bastante divertida Espero que os guste Y si, me estoy haciendo un cigarrito a baño, coñero Bueno, ahí veis como en el microdota Puñalada que tiene en el pecho Seguimos para adelante Subimos las escaleras porque Me acababan de meter por la espalda Mierda puñalada Esta vez, falla mojadizo Fallo cuchilladas Esto es una locura Porque me dan por todos lados Y me hiciera penas de nada Bueno, seguimos para adelante Fallo tornojadizo El tiro se me acerca Me mete una puñalada en el pecho Yo no consigo hacer nada Y aun y todo Vuelvo a salir del mismo amaspado Me vuelve Me vuelvo a fallar el tomajadizo Me vuelven a meter una puñalada en el pecho Y así toda la partida Hasta que cojo una racha Bastante buena Ahí veis que le meto Esta vez la cuchilla del tío del pecho Sigo para adelante Vuelvo a meter otra piteada a un tío Sigo para adelante buscando a alguien Y esta vez Vuelvo a apuñalarle Ya voy por racha de tres Pero en esta ocasión A pesar de conseguir la cuarta baja Me van a coger por la espalda Y un avanzadizo Y se jodio la racha Seguimos para adelante Otra que me meten en el pecho Sigo para adelante Me vuelven a meter otra en el pecho Esto es nacer y morir Nacer y morir Prácticamente No tengo apenas suerte Hasta casi el final de la partida Y ahí veis Como siguiendo para adelante Vuelvo a fallar un amaspadizo Me vuelven a matar Después de que me matan Ahora creo que esta también era buena marcha Una falla esa amaspadizo El tío lo escucha, se gira Y un y todo lo mato Sigo para adelante Ahí va a venir otro tío que se me cruza Hoy va a fallar un amaspadizo Pero se lo meto en el pecho El táctico Y sigo para adelante Me meto ahí en la habitación Porque veo que hay ahí ambiente Mato a uno, mato a otro Ya voy con racha de cinco Si no me dibujo cinco o seis Vuelvo a matar a otro Ya tengo la marcha de seis Doble baja encima Sigo para adelante Vuelvo a meterle a alguien Una puñalada, no Fallo, la meto Hago la séptima baja Y me mata nadie Teniendo toda la marcha de especialista Bueno, pues aquí se termina el gameplay Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribiros Si es que no estáis suscritos Un abrazo a todos Nos vemos en el like Adiós Ah si, se me olvidaba Comentar, comentar Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo